Otra vez Hablando sola contra la pared Aquí Pero sigue normal Veo a la gente pasar por mi ventana No, no me voy a morir Me voy a cambiar solo porque no estás aquí No, no me voy a morir Es solo que a veces me traiciona el corazón Otra vez Hablándole al espejo sobre él Aquí Nada pudo cambiar Veo la luna brillar por mi ventana No, no me voy a morir Me voy a cambiar solo porque no estás aquí No, no me voy a morir Es solo que a veces me traiciona el corazón Cartas viejas Los sueños rotos Las estrellas y tus ojos Todo lo que no dijimos Y lo que nos prometimos Las canciones que escuchamos Y los libros olvidados Todas veces un recuerdo Porque te... ¡Gracias!